Mi corazón, en mi mundo se ha borrado el temor, te entrego en esta canción, las palabras de mi corazón. Hoy quiero darte las gracias por darme esperanza, y poder caminar junto a ti, por ayudar con el alma, y brindarme confianza. Por darme esfuerzo para seguir, jamás te puedo decir, no puedo soñar y creer, gracias a ti, a ti, a ti, gracias a ti, a ti, a ti, gracias a ti, a ti, a ti, a ti. Me has enseñado a vivir, a no olvidar ser feliz, a cada día el amor compartí, te entrego en esta canción, las palabras de mi corazón. Hoy quiero darte las gracias por darme esperanza, y poder caminar junto a ti, por ayudar con el alma, y brindarme confianza. Por darme esfuerzo para seguir, jamás te puedo decir, hoy puedo soñar y creer, gracias a ti, a ti, a ti, 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 a ti. Gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti.